¡No es tarde, Tavia! ¡Aca estoy! ¡Aca estoy! ¡Ya llegué! ¡A la arena! Bueno, ya está, ensayad, por favor. ¿La música dónde está? ¡No hay música! ¡No hay miedo ni nada! ¡No hay música! ¡Esa ya sí, por favor! ¡Para no! ¡La calle sin música! ¡Va, esta calle se aillara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!